Bajo la premisa de que atrás quedaron los tiempos en que ser coleccionista solo era posible para personas con alto poder adquisitivo, del 9 al 11 de febrero se realizará la Feria Arte 10 en el Fotomuseo Cuatro Caminos. Juan Ricardo Rincón, director de Arte 10, comentó que el encuentro que reunirá la obra de artistas emergentes de diversas disciplinas, expondrá diversas piezas de arte que se podrán adquirir a un costo accesible. La idea de Arte 10 a grandes rasgos es crear una plataforma para apoyar a los artistas emergentes y buscar, crear o democratizar el arte para que haya más acceso a la compra de obras originales. El artista comentó que hay una constante en todas las ciudades del mundo, que haya artistas, hay mucho talento joven, pero hay pocos espacios de exposición y México es un lugar estratégico. Tenemos desde pintura, fotografía, escultura, técnica mixta, obra gráfica, serigrafía, digamos que en ese sentido la curaduría lo que busca es la excelencia, no estamos enfocados a un tipo específico de técnica o básicamente pues los artistas y los proyectos seleccionados entraron por su alta calidad. Ricardo Rincón detalló que Arte 10 funciona a través de una convocatoria abierta. Este año se recibieron 800 propuestas. El comité curador evaluó la calidad de las obras y se erigieron 48 proyectos, de las cuales 35 son de artistas mexicanos y de otras partes de Latinoamérica.